El fútbol es el deporte número uno del mundo. Es el que más pasiones despierta, el que más aficionados tiene y el que más dinero mueve. El balompié se ha convertido en una industria muy rentable que ha despertado el interés de los más adinerados. A través de los sponsors y la venta de derechos de retransmisión televisiva, los clubes generan miles de millones. Estos ingresos han convertido al deporte rey en un atractivo negocio para grandes fortunas y fondos de inversión. El último en ser adquirido es el Neucastel, que ahora está en manos de un consorcio del que forma parte el Public Investment Fund, el Fondo Soberano de Arabia Saudí. Los nuevos dueños de las hurracas tienen un capital de 320.000 millones de euros, cifra que motivó a la revista Forbes a realizar un ranking con los propietarios más ricos del mundo. Teniendo en cuenta sus patrimonios, estos son los 10 más importantes en Europa. Décimo, Dimitri Rivoloblev. Es el dueño del Mónaco, de Francia, y tiene una fortuna de 5.776 millones de euros. Noveno, Chang Hindon. Es el dueño del Inter de Milán, de Italia, y tiene una fortuna de 6.353 millones de euros. Octavo, Rocco Comiso. Es el dueño de la Fiorentina, de Italia, y tiene una fortuna de 6.466 millones de euros. Séptimo, Nasser Alkelaifi. Es el presidente del PSG, de Francia, y tiene una fortuna de 6.897 millones de euros. Es importante remarcar que el dueño del PSG es Qatar Sports Investments, pero ha sido Alkelaifi el incluido por Forbes en esta lista. Sexto, Stanley Kroenke. Es el dueño del Arsenal, de Inglaterra, y tiene una fortuna de 9.225 millones de euros. Quinto, Roman Abramovich. Es el dueño del Chelsea, de Inglaterra, y tiene una fortuna de 12.760 millones de euros. Cuarto, Andrea Agnelli. Es el dueño de la Juventus, de Italia, y tiene una fortuna de 20.126 millones de euros. Tercero, Mansoor Bin Zayed Alnayan. Es el dueño del Manchester City, de Inglaterra, y tiene una fortuna de 20.126 millones de euros. Segundo, Dietrich Mateschitz. Es el dueño del Leipzig, de Alemania, y tiene una fortuna de 22.158 millones de euros. Primero, François Pinault y Familia. Es el dueño del Rennes, de Francia, y tiene una fortuna de 42.075 millones de euros. En resumen, millonarios, jeques árabes y clanes familiares conforman este exclusivo grupo del que salen los líderes que controlan los principales clubes del viejo continente. Se trata de una industria muy diferente al resto de sus negocios, debido a la pasión que el deporte desata entre una parte de la sociedad. Pero, al hacerse con un equipo, los empresarios adquieren también un estatus y una relevancia que les otorga un gran poder de influencia mediática. Si el vídeo te gustó, por favor dale like y suscríbete para seguir disfrutando de nuestros vídeos.